Todos los que me conocen saben lo que yo amo, el pollo a la brasa, y este hombre lo ha logrado. Luciana Fuster confesó que extraña Perú y la comida peruana, y la organización del Miss Grand no tuvo mejor idea que llevar a la nueva reina a la embajada de Perú en Tailandia. Luciana Fuster probó los platos peruanos en Tailandia como el pollo a la brasa y el ceviche. He estado comiendo el pollo a la brasa y el cebiche. Es una manera de comer el pollo a la brasa. Ok, wow, el thai es lo mismo, pero el thai comió con el pollo a la brasa. No quiero que este momento se acabe nunca más, amigos. Mi inglés era malísimo. Espérate, todos los que me conocen saben lo que yo amo, el pollo a la brasa, y este hombre lo ha logrado, señores. Además, brindó junto a sus compañeras finalistas con un pisco sour, bebida bandera del Perú. ¡Ay, pisco sour! ¡Todos! Sí, todos, por favor ven aquí y proben pisco sour, un bebida peruviaria, es increíble. Yuca. Ay, acá los maquis con salsa de la huancarina, y caña. Ay, todo lo amanece. No, eso es increíble. Esta sorpresa para Luciana Fuster fue bien recibida por la peruana, quien se mudará por un año a Tailandia. ¡Tailandia! La reina de belleza está causando furor en Tailandia, y sus fans no dudan en tomarse fotos y darle regalos. ¡Gracias! 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 Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Bray. Bray por YouTube.